Con la serie yo quedé muy conforme. No es lo que habría hecho yo como guionista, más que como autor. Me parece que como autor uno no está muy preparado para opinar. Yo puedo opinar más desde el lugar del espectador, desde el tipo que hace guiones, porque también hago ese tipo de laburos, pero no desde el lugar del escritor. El escritor es una persona molesta a la hora de hacer un guion. Es un tipo que cree que hay que respetarle la coma, y la coma no se ve. No se ve la coma cuando la firman. Entonces, lo mejor que puede hacer en esos casos es renunciar a participar activamente de la realización de un producto audiovisual, una película. Cuando lo haces tienes que ponerte en otro lugar, en el papel del guionista, y ser capaz de destruir lo que haces. Yo creo que lo que hicieron tanto Marcos Osorio de Vidal, como Miguel Coan, el director, es desarmar la novela y con los elementos de la novela construir una serie, que es un producto artístico absolutamente nuevo, que tiene a Verónica Rossetal, que tiene la historia que aparece en la novela, pero que es distinta a la novela. Le agregaron algunas subtramas que a mí me gustaron. Fueron muy respetuosos de lo que es Verónica Rossetal en general. Después podés entrar en detalles. A mí me le ha gustado poner un poco más feminista en algún punto, qué sé yo, algunas cosas. Pero en general, el resultado es muy bueno. Estéticamente me gustó muchísimo. Hubo un laburo de producción muy grande. Diego András Vique, que fue el jefe de producción, se forzó en hacer un producto realmente de primera calidad para el mercado internacional. A la verdad que yo quedé muy conforme con lo que hicieron.